Bueno, ya estamos de regreso en la línea telefónica. Está Omar Silva, abogado, consultor en temas de migración, asesor de varias organizaciones y clubes de guanajuatenses en el exterior, en los Estados Unidos. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Un saludo desde Sacramento, que está lloviendo bastante por este lado. Lloviendo y haciendo frío, me imagino. Exactamente, Arnoldo. Oye, Omar, pues veo muy activo tu diálogo en las redes sociales con las diversas organizaciones y clubes de guanajuatenses en los Estados Unidos y el tema parece ser que les están designando representantes en estos comités de inversión del programa 3x1 sin consulta con ustedes o medio cachirules. Ya lo habías advertido, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha concretado esto? Mira, Arnoldo, la semana pasada amablemente nos diste otro espacio ahí en tu programa, donde se le había informado al delegado Cedesol, Adrián Hernández, de la información de que se estaba poniendo como fecha límite para registrar posibles candidatos al Cobam este 17 de enero. ¿Cobam es comité validador? Exactamente, es un comité de validación. ¿Para los proyectos que se van a operar en Guanajuato con recurso federal, estatal y municipal? Y municipal. ¿Ya los migrantes no ponen dinero? Sí, sí, es migrante, municipal, estatal y federal. Muy bien. Y bueno, pues si ustedes ponen dinero, tendrían que tener opinión, ¿no? Exactamente, la conversación que se tuvo con Adrián fue de que... Adrián, Adrián, hay que decir el nombre completo, Hernández. Adrián Hernández. Delegado de Cedesol en Guanajuato. Delegado Cedesol en Guanajuato. Me respondió diciendo que todavía no existía una convocatoria y que todavía Cedesol no le daba las reglas de juego, que no había nada en ese momento. Eso se da en la semana del 17 al 20, al 21 de enero. Y bueno, me hacen llegar un oficio el día de ayer donde convocó para el viernes pasado Arnoldo, y el oficio es bien claro, dice que convoca a las organizaciones o agrupaciones o federaciones o casas, como las quieras llamar, a participar en este nuevo proceso. Y bueno, pues no nos llegaron, no nos llegó ese oficio. Muchas organizaciones aquí en Estados Unidos no recibieron esa convocatoria y la información que tenemos todavía no está confirmada, es que ya se designó al nuevo Cobam. ¿O sea, mano negra absoluta y total? Exactamente, mano negra por parte del gobierno federal. Es algo bien triste, Arnoldo, porque podemos ver que sí tienen interés en migrantes, pero de una manera, con la metodología que ellos quieren seguir implementando. ¿Esto ha ocurrido en el pasado? ¿Lo ligas con el tema de que este es año electoral? Yo insisto, bueno, no insisto, yo supongo que sí, Arnoldo, el hecho de no avisar a las demás organizaciones, digo, Cedesol tiene registradas 404 organizaciones de guanajuatenses y a ninguna de ellas le hacen llegar este oficio, pues sí está bastante raro y hasta este momento... ¿O sea, hay una voluntad de ignorarlos expresa de parte de Cedesol federal? Pues sí es ignorarnos, Arnoldo, porque si están elaborando una convocatoria y están invitando a la participación, pero no hacen llegar la convocatoria, pues es hasta una burla. Oye, Omar, ¿y quiénes son los que quedaron? Digo, porque para empezar a seguir pistas, son personas que ustedes conocen, ya saben quiénes son. No tenemos la información de quiénes hayan quedado, no sabemos quién quedó aquí en Estados Unidos, no sabemos quiénes participaron. Yo ya le pedí que por favor me acusara de recibido a qué organizaciones había él hecho llegar este oficio. No sabemos quién es, no sabemos... A ver, pero ¿cuánta opacidad? Pues no es información pública todo esto. Es información pública y creo que hasta este momento, y lo voy a hablar de manera personal, se ha actuado de buena fe con el gobierno. Yo creo que se va a tener que iniciar con los recursos legales que los barcos nos permiten en México para solicitar información, para desconocer este tipo de convocatorias también, Arroldo, porque digo, si ellos ya designaron a toda una agrupación y no hubo convocatoria, sí es una imposición y sí es un acto de mala fe desde mi punto de vista. ¿Algún posicionamiento, alguna actitud que vayan a asumir los clubes de migrantes en la Unión Americana? ¿Cómo van a mostrar su inconformidad por esto? ¿Los toma de sorpresa y no saben qué hacer? Omar, ¿qué va a pasar? Mira, sí nos toma por sorpresa. Tenemos que dialogar, pero la mayoría de las agrupaciones o con las que yo he tenido contacto pues sí están descontentos y con inconformidad porque no revisaron ya sus bandejas de entrada, revisaron ya correos electrónicos y no está esta convocatoria. Y digo, se va a tener que desconocer a quienes hayan sido elegidos y yo personalmente estoy buscando los recursos administrativos necesarios para poder desconocer esa convocatoria y a quienes hayan designado porque si no hay participación migrante, si no se convoca a todas las organizaciones para que presenten sus candidatos y después se hace una votación, un consenso y se resuelve, pues esa convocatoria carece de validez legal, Arnoldo. Oye, ¿esto puede afectar la aplicación del programa? ¿Taría esa consecuencia? ¿Mande? ¿Puede afectar la aplicación de los fondos del programa? Pues sí tiene una repercusión, Arnoldo, porque primero tenemos que saber quiénes quedaron, posteriormente quiénes participaron. Y ahorita viene, como sabes, el gobernador comentó que se había asignado una cantidad de dinero para seguir continuando con estos programas que lo único que buscan es el desarrollo de las comunidades y poder ayudar a nuestros paisanos allá en nuestros municipios. Y digo yo, no entiendo por qué el delegado Cedesol, Adrián Hernández, está actuando de esta manera y más que existe respuesta por parte de él en el texto que tengo aquí por WhatsApp de que no hay convocatoria, de que hasta ese momento no había nada y después nos sorprende con una convocatoria el día viernes, donde da la dirección, lo fundamenta y dice que dando cumplimiento a lo que establece Cedesol y el COAM también para llevar a cabo este tipo de elección, pues violenta completamente. Adrián está violentando también el marco legal. ¿No se han comunicado con los jefes de Adrián a la Ciudad de México? ¿No se han comunicado con los funcionarios superiores de Cedesol a la Ciudad de México? Mira, no lo habíamos hecho. Ya anteriormente habíamos tenido una reunión, como te comenté, cuando hubo la reducción de los 14 millones. Sí estoy elaborando ahorita una petición en base a la conversación que tuve con él como documentales y al oficio que me hicieron el favor de hacer llegar el día de ayer y solicitarle al secretario una reunión para ver qué es lo que está pasando, por qué estos procedimientos están siendo tan arbitrarios y por qué el delegado está actuando de esta manera. Muy bien. ¿El gobierno del Estado qué postura tiene al respecto, Omar? Ya que también interviene con fondos. El gobierno del Estado, pues, en esta situación yo creo que nos va a apoyar, pero en este momento se va a solicitar el consenso de las organizaciones para saber la medida, el recurso legal que se va a tomar para desconocer esta convocatoria y también solicitarle una explicación al delegado para que nos diga por qué está actuando de esta manera. Bueno, ¿te pedimos que nos mantengas informados de esta situación? Sí. Claro que sí. Claro que sí, Arnaldo, con mucho gusto. Bueno, por lo pronto el programa cuando empieza a aplicarse. Ya nos habías dicho que le veías algo de intención electoral a esta situación de marginarlos, ¿no? Sí, desde que me informaron que estaban poniendo como fecha límite el 17 de enero para presentar candidatos, después nos dimos cuenta y apresuraron todo. Yo considero que sí, que el gobierno federal está actuando de mala fe, está utilizando este programa que es muy, muy noble para la cuestión electoral y bueno, se está prestando completamente el delegado Cedesol para hacer este tipo de movimientos, pero bueno, lo que yo creo que él no considera es que pues estamos preparados, estamos documentados y que la evidencia que tenemos en la conversación que ha tenido conmigo es una prueba clara de que él no ha sido honesto, de que no quiere informar y que hay un fin. Y el fin es, desde mi punto de vista, es manejar la validación de los programas 3x1 para cuestiones electorales. Muy bien, muy, muy bien. Pues estamos atentos, ¿te parece? Claro que sí, Arnoldo. Muchas gracias. Gracias a ti por la comunicación, como siempre. Y bueno, este es un tema que ahorita empieza, ustedes lo están observando, pero puede tener consecuencias delicadas a lo largo del año. ¿Cuánto se maneja en este programa aproximadamente en presupuesto global, ya con todas las participaciones, Omar? Bueno, bueno, perdimos la llamada. Bueno, más bien ya, ya me estaba despidiendo. Bueno, vamos a un recuento de la información del día.